Dice la verdad que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar Que no se bailar, tiene más ritmo, ojalá mi yo intentando coordinar Que me veo mal, kilos de maquillaje compro pa' poderme arreglar Y que nana estás, que pa' poder besar a la calle yo me tengo que empinar Les dicen infantil, les maduren, dejen de hablar como bebés ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo, lo dices tú y lo sé yo Somos gomelas millonarias, un poco de cerebradas, ya sé Igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso de Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese high light, que será me vas a dejar ¿Me estás diciendo enana? ¿Por qué no te agachas y me lo dices en la cara? Casa, doctor, que somos novias, marica What the fuck? Dicen Sebastián, solo sabiendo su existencia, su mamá y su papá Dicen la verdad que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar Ay, oye, gorda, deja de comer ¿Quién me lo dice? Ah, pero es tu bebé ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo, lo dices tú y lo sé yo Somos gomelas millonarias, un poco de cerebradas, ya sé Igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso de Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese high light, que será me vas a dejar Empecé a invitarse los labios, porque nos inyectan neuronas Son gris de mentiras y perintenidas, no entiendo por qué están de moda Poche tiene nombre de huevo, y acá en el canal no quiero Queremos rotarnos a un caballero que empiece por M y termine en Ruiz Así es tú, y lo sé yo, somos gomelas millonarias, un poco de cerebradas, ya sé Igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso de Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese high light, que será me vas a dejar Ay, poche, me aburrí, tráeme agua